Luego del fracaso de Blimp, Televisa con la cola entre las patas, decidió arrastrarse para volver a trabajar con Netflix, la plataforma de la que hace dos años saco su contenido para impulsar su contenido de streaming. El bajo rating de sus telenovelas ha hecho que los directivos de Televisa pidan a Netflix que por favor ubiquen sus telenovelas en el catálogo de Netflix. La noticia fue dada a conocer por Patricio Wills, presidente de Televisa Studios, quien comentó que entre las telenovelas que se reinstalarán en Netflix se encuentran, felizmente, La Jungla y Pueblo Chico. Trascendió que el desafío a vencer por parte de la televisora es renovar su talento, pues aunque tiene apuestas audiovisuales interesantes como el último dragón del escritor Arturo Pérez, no han renovado su talento artístico y siempre repiten los mismos actores que han estado en otras producciones o en otros papeles. ¡Suscríbete al canal!